Si la justicia hubiese actuado como tiene que actuar, la justicia se hubiese terminado. Esta novela ya terminaba. Porque salió la sentencia, la sentencia es de cumplimiento inmediato y obligatorio. Y no que te doy tres días, dime qué ocurre, y el otro presenta recursos. No, una sentencia constitucional no admite recursos ulteriores, ninguno. Pero admitieron. O sea, la justicia también está ahí culipandeando, pues, si va o no va. Y del otro lado se hacen los ignorantes, ¿no? Porque ahora dicen, no, la ley 293 primero es la ley departamental. Lo hecho es un estatuto aprobado por los referéndums, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene mayor rango, obviamente, en su constitución. Su estatuto es su constitución de Santa Cruz. Entonces, es ahí donde la justicia está actuando, digamos, demasiado blanda. O no quiere meterse a fondo. Porque con esta acción, que ahora dice que tiene 24 horas el señor Esbonco para posicionar, no lo va a hacer, va a venir la queja a la Procuraduría. La Procuraduría va a tener que actuar. Y la Procuraduría tiene que actuar, haciendo cumplir. O posesiona o lo guardan al señor Esbonco. Que es lo que están buscando, el otro conflicto. Y cumplan, pues, ¿cuál es el problema? Si él va a seguir siendo presidente de la Asamblea. ¿Quién controla una Asamblea? El presidente, ¿no ve? O el gobernador, ¿qué? No cumplió. Y la Procuraduría tiene que actuar. Y hacer cumplir el fallo. O posesiona o por obstrucción lo detienen. Es lo que corresponde. Pero veríamos cómo funciona la justicia en Santa Cruz. Porque funciona de otra forma. Y la Procuraduría tiene que actuar.